¿Cómo se ha tratado la gente de fútbol? Es muy fácil de decir que sí porque sabía que era un paso adelante en mi carrera y la verdad que no me arrepiento para nada, la verdad que tomé una decisión muy correcta. No, sabía por ahí de los entrenadores que habían pasado y jugadores argentinos, de lo que se pasa allá en Argentina, los partidos que son televisados, que era un equipo muy ganador en la última década y la verdad que me puso muy contento que me hayan dado la posibilidad de traerme aquí. Se lo tienen muy bien visto al fútbol mexicano como un fútbol que está creciendo muchísimo. Creo que hoy en día en América está entre las dos o tres potencias futbolísticas, así que eso habla muy bien de lo que ha avanzado aquí el fútbol. El fútbol aquí tiene más llegada al arco rival. En Argentina hoy en día se está viendo un fútbol muy intenso, muy cortado, muy friccionado. No tiene por ahí el ritmo que tiene aquí México. Fue la primera vez que me toca en mi carrera ser campeón y la verdad que es algo inolvidable, una alegría inmensa. No puedes describir en palabras todo lo que sientes por dentro, toda la satisfacción que te da llegar a cumplir el objetivo que siempre tienes en tu carrera y la verdad que es algo muy bueno y que lo voy a tener presente siempre. Un paso importante también en mi carrera, ha venido a una institución tan importante, tan grande aquí en México y la verdad que muy contento de poder ser partícipe de ello.